Walter, en varios videos acabas de comentar que se vienen muchos cambios para el 2025. ¿Qué cosa es lo que necesito tener a la mano para prepararme en este periodo de inscripción en el que estamos ya ahora en el 2024 para el 2025 o para elegir un plan durante el 2025? De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y también vamos a hablar acerca de tu guía de inscripción 2025 que es un documento que hemos diseñado totalmente gratis y lo puedes descargar en esta página o en el enlace totalmente gratis. No tienes que pagar nada, está disponible para ti y de eso vamos a hablar el día de hoy. Sin ahondar mucho, lo que tú tienes que tener en consideración son tres cosas. Número uno, la lista de tus doctores. Walter, yo ya sé cuál es el nombre de mi doctor, pero tienes que entender lo siguiente. Tú tienes que saber en qué consulta, en qué consulta, en qué lugar está, en qué, digamos, despacho tú te atiendes porque tienes que tener en cuenta lo siguiente. Un doctor puede pertenecer a varios grupos, a varios grupos médicos, a diferentes redes. Entonces, el hecho que tu compañía de seguros acepte a un doctor o que aparezca en la lista del seguro un doctor no necesariamente significa que el plan lo va a tomar. Entonces, tú tienes que asegurarte de tener la información de tu doctor y también tener la dirección de donde tú te atiendes. Ahora, Walter, la dirección, el doctor no aparece en la red del seguro. Entonces, tienes que averiguar si la persona que a ti te ve es el doctor o es el asistente del doctor o es un enfermero o que se llama NP Nurse Practitioner. Porque hay veces donde uno, hay oficinas donde no hablan español y uno se atiende, el enfermero, el asistente de enfermería es el que uno lo ve y uno piensa que el enfermero es el doctor, pero no es así. Tienes que averiguar si es el enfermero o y el nombre del doctor principal de la consulta. Número uno, doctor. Número dos, la lista de medicinas. Walter, yo sé cuáles son mis medicinas. Yo tengo los tarritos ahí. Yo entiendo, pero que sucede. Muchos de nosotros tenemos medicinas y a veces las tomamos, tomamos tantas medicinas ya que nos acostumbramos a tomar, a tomar, a tomar y nos olvidamos del nombre, de la dosis, etc. Así que tienes que tener lista tus medicinas, ¿sí? Saber si es genérico o es de marca, la dosis, cuántos miligramos, microgramos, lo que sea. Tomas y también cuántas veces al día lo tomas. Esto es muy importante. Ups, se me va el nombre. Entonces ya sabemos, doctores medicinas. Y hay algo muy importante que no se te puede pasar. La pregunta es, ¿qué tipo de plan tú tienes en este momento? ¿Qué plan tú tienes? ¿Tienes un plan de Medicare Advantage o tú tienes un plan de Medicare suplementario con Medigap? Perdón, un plan de Medicare con Medigap y un plan de medicinas. ¿Qué cosa es lo que tienes? Si tienes un plan de Medicare Advantage, ¿es un HMO? ¿Es un PPO? ¿Cómo se llama el plan? ¿Cuál es el costo por visita a los doctores? ¿Cuánto es el gasto de hospitalización? ¿Cuánto es el deducible? Todo eso lo tienes que averiguar. Porque, ¿cómo vas a mejorar tu posición si no sabes dónde estamos parados? No sabemos dónde estamos. Entonces, de repente, el plan te parece excelente, no pagas nada porque de repente nunca lo has usado. Pero eso no significa que cuando lo uses tú no vas a parar nada. Así que es muy importante saber dónde estamos parados, qué plan es el que tú tienes. Y para eso, te invito a que vayas a esta página, ¿no? A la página que aparece abajo, mi guía 2025. O apliques, vayas, hagas clic al enlace para que puedas descargar el video. Así que esto es totalmente gratis, diseñado para ti. Y a continuación vamos a pasar a explicarte cómo puedes trabajar esta guía, ¿ok? Nos vemos pronto. Estos son los cinco pasos. Básicamente, en la primera parte vas a poner tu información personal. Este documento es para ti, ¿ok? Tu cobertura actual. La lista de tus doctores y especialistas. Tus medicinas. Y qué cosas es lo que vas a hacer cuando hables con tu agente, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, obviamente aquí he puesto una parte donde vas a poner la información de tu agente de seguros. Vas a poner su nombre, la agencia, la dirección de tu agente, ¿sí? La dirección donde vive, es que donde vive, sino su oficina, su correo electrónico, su teléfono, ¿sí? De repente tu agente tiene un asistente, pone su nombre. Aquí puedes poner algunas notas, ¿sí? Acá, en la siguiente página vas a poner tu información personal. Cómo aparece el nombre en tu tarjeta, cómo aparece el nombre en la tarjeta de Medicare, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el nuevo plan, tiene que, en el nuevo plan tiene que aparecer exactamente cómo aparece en la tarjeta. El nombre tiene que aparecer exactamente en la tarjeta. Acá vas a poner la información de tu tarjeta, cuando empieza la parte A, cuando empieza la parte B. Acá vas a poner si recibes la ayuda extra del gobierno. De repente tienes Medicaid, Medical o Access, ¿sí? Y acá vas a poner tu número, ¿de acuerdo? Esta información es muy importante que la tengas a la mano. Bueno, ahora, también aquí hemos, tú tienes que entender que cuando tú cumples o cuando fuiste elegible por primera vez, tú tenías dos opciones de cobertura. Podías escoger entre el Medicare original o el Medicare Advantage, ¿verdad? De repente tienes Medicare original, de repente tienes el Medigap y el plan de medicinas, o tienes un plan de Medicare Advantage. Igual que no sé qué cosa es lo que tengo. Acá hay una pequeña explicación de ambas cosas y si tú quieres saber cómo la diferencia entre el Medicare original y el Medigap, puedes visitar aprendiendomedicare.com, ¿de acuerdo? Digamos que tú tienes Medicare original y el Medigap. Acá está la información actual, ¿verdad? Entonces, vas a poner cómo aparece tu nombre en la tarjeta, ¿verdad? Acá esta información ya la puedes traer de la página anterior, ¿sí? Esta información ya la pusiste en la página anterior. Acá vas a poner la información de tu Medigap o Medicare suplementario. El nombre de la compañía de seguros, el número de la póliza, el número de teléfono, de repente es plan F, plan G, plan N, ¿sí? Y cuánto pagas al mes, ¿de acuerdo? En esta página vas a poner también, como son cuando tomas el Medicare original y el Medigap, tú tienes tres tarjetas. El Medicare original, obviamente. El Medicare, el Medicare suplementario Medigap. Y también tienes el plan de medicina. Pones la compañía de seguros, el número de póliza, el número de teléfono también. Y cuánto tú pagas al mes. Esto es muy importante que lo tengas a la mano. Ahora, si tienes plan de Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Es muy importante no sólo el nombre de la compañía. Porque a veces dice, ah, tengo Humana, United Healthcare, Wellcare. Tengo eso. No, no es sólo el nombre de la compañía, sino también el nombre del plan. Porque una compañía tiene muchísimos, muchísimos planes, ¿ok? Así que es importante que pongas el nombre del plan. Saber si es un plan HMO o PPO, ¿de acuerdo? PPO. Y cuánto pagas al mes. De repente tú dices, yo pago cero dólares al mes. Y acá algunas notas, pero esta es información básica de tu tarjeta. ¿Sí? Ahora, esta página también es súper importante. La página de tus doctores. El nombre, el teléfono, la dirección. Esto es muy importante. La dirección de donde tú recibes consulta. ¿Sí? No es suficiente que aparezca el nombre del doctor, sino también la dirección en el momento de buscar el plan. El nombre de la red. De repente tu doctor es parte de una red de doctores en tu condado o de una red médica. Y a veces nosotros conocemos a la recepcionista. ¿Sí? De repente tienes otra alternativa, ¿no? Otro doctor primario, ¿no? De repente tienes un plan que te permite ir a doctores alternos. Y acá está la información del especialista. Acá pones el nombre, la especialidad, si es urólogo, cardiólogo, etcétera, ¿no? Teléfono, dirección, nombre de la red y el nombre de la recepcionista. Y aquí tienes opción para poner algunos especialistas, algunas notas. ¿Sí? Y acá también tus medicinas. Acá puedes decir, mira, sabes que yo tomo siete medicinas. De repente el nombre, tomas metformina, ¿verdad? De repente tomas la metformina. ¿Sí? De repente es genérica, tomo dos de estas al día, de repente son 500, ¿no? 500 gramos y ordeno cada 90 días. Mi orden es cada 90 días, ¿verdad? Entonces así vas poniendo la información, ¿sí? Y así pones todas tus medicinas. Aquí he puesto varias páginas para que tú pongas tus medicinas. Pongas tus medicinas, puse una página en blanco para las notas y acá está, ¿verdad? Este plan, básicamente esta hoja, la página número 17, es para que tú puedas comparar. Acá tú pongas tu plan actual, ¿verdad? De repente tú tomas este Silver Script o pones Welker o Humana sin hacerle barras a ninguna compañía. De repente tomas Humana. De repente tu mensualidad es 10 dólares al mes, ¿verdad? El costo de mi metformina, quizá yo pago 5 dólares, ¿verdad? Por el costo de la medicina, por el Licinopril, yo pago 3 dólares, es un ejemplo, ¿ok? De repente por el Ator Bastatin, yo pago 4 dólares. Y así tú vas a listar las medicinas que tú tomas. Y en el momento que si tú quieres cotizar tu parte de tu plan de medicinas, tú puedes decir, bueno, hay una opción que es de repente compañía, es un ejemplo, ¿ok? United Healthcare o de repente WellCare, que también te ofrece un plan de medicinas. Podrías decir tú eso, ¿sí? Y acá tú vas a comparar cuánto te va a costar. De repente este te cuesta menos o de repente este te cuesta más. ¿Sí? Es un ejemplo, conste, ¿ok? Es un ejemplo. Y acá tú vas a poner cuánto de repente acá pagas 3 dólares, de repente pagas 8, de repente acá pagas 10 dólares, de repente acá 2, ¿cierto? Entonces tú vas a poder de alguna u otra forma poder comparar, ¿sí? Lo que tú tienes versus lo que, ¿cómo se llama? Lo que otras compañías te ofrecen, ¿sí? Y al final tú vas a tomar tu decisión. Voy a elegir esta compañía de seguros, el nombre del plan y esta va a ser mi mensualidad. Ya esto a ti te va a ayudar a consolidar tu información y poder tomar una mejor decisión. Lo mismo, si tú quieres un plan de Medicaid Advantage, acá he puesto las preguntas más importantes, ¿de acuerdo? He puesto las preguntas más importantes. Por ejemplo, en tu plan actual, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es la mensualidad? De repente tú tienes un plan con, qué sé yo, por ejemplo, Kaiser Permanente o de repente Wealthy o Humana o lo que sea, ¿sí? Acá vas a poner la compañía ABC, la mensualidad 0 dólares. ¿Cuánto es mi doctor primario? De repente 5 dólares. ¿Cuánto es tu especialista? De repente es 15. ¿Cuánto pago por día en el hospital? De repente 5 días por 150 dólares, ¿sí? ¿Cuánto pago por el cáncer? Por lo general los planes de Medicaid Advantage te cobran el 20%. ¿Acepta mis doctores primarios? Obviamente mi plan se acepta. ¿Acepta mis especialistas? Mi plan actual se acepta. ¿Cuánto es mi beneficio dental? De repente tu beneficio dental es 2.000 dólares o menos. ¿Cuánto es mi beneficio de visión? De repente te dan 300. ¿El costo de la medicina? 1, 2. Si así vas comparando y en el momento que tú vas a hacer la elección de tu plan, tú acá puedes poner, bueno, voy a compararlo con la compañía XYZ o con la compañía Mickey Mouse, ¿sí? Y acá tú vas poniendo los precios de estas compañías, pero esto es lo más importante. De repente acepta mis doctores, acepta mis especialistas, acepta mis doctores, acepta mis especialistas. De repente esta opción no acepta especialistas y ahí tú vas a poder de alguna otra forma comparar, ¿verdad? Y al final vas a poder hacer tu elección. Lo mismo vas a hacer si quieres cambiar tu Medigap, ¿verdad? Si quieres ver tu Medigap, el nombre de la compañía, la mensualidad, el tipo de plan que tienes, de repente tienes plan N, el deducible anual por lo general de los planes de Medigap es 226 dólares en el año 2023, pero si es un plan HDG ya sabes cuánto es acá. ¿Cuánto pagas por tu visita al doctor? De repente con el plan N pagas 20 dólares. Visita al especialista también pagas 20 dólares. El gasto de emergencia sabes que es 50 dólares. Entonces por lo general cuando tomas un Medigap, esto es constante, lo que varía es la mensualidad. Acá tienes que comparar la mensualidad si el plan es el mismo. Tienes que recordar que si es el plan N, plan N, si vas a comprar tres plan N, es exactamente lo mismo. Lo único que varía es la mensualidad. Y al final vas a poder elegir la compañía de seguros, el número del plan, la mensualidad y tu número de póliza. Y aquí pues algunas hojas para que puedas tomar notas. Y acá está la foto de este señor que no lo conozco, primera vez que lo veo. Y cualquier duda o consulta, si no tienes agente, nos puedes llamar a 1-800-560-9169. 1-800-560-9169 o puedes visitar aprendiendomedicare.com, ¿ok? Acá este soy yo, Walter Bernoy, agente de seguros de Medicare y pues te deseo todo lo mejor. Y este es un regalito para ti, para que yo sé que esto te va a servir de mucha ayuda, ¿ok? Dios te bendiga, cuídate bastante. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!